¿Qué es el particular que presta Función Pública? Ese punto tiene que ver con si el particular que presta Función Pública debe contratar, como lo hace cualquier otro particular, como el que vende camisetas, como el que fabrica telas, o si debe contratar como lo hace el Estado, teniendo en cuenta que, aunque es un particular, está haciendo lo que hace el Estado. Esa disyuntiva está regida por algunas leyes. Esas leyes tienen claridad en unos lugares y oscuridad en otros. La norma a la que me refiero dice que cuando un particular que presta Función Pública va a contratar, debe hacerlo aplicando las normas públicas de contratación. El problema es que esa norma no ha sido leída en el país, ni siquiera por los jueces, de este modo, por lo menos en forma unánime. Hay una división, hay dos sectores, unos que dicen, no, venga, eso le aplica solo cuando lo que va a contratar afecta a los recursos públicos que administra este particular. Y los recursos privados, con el Código Civil, el Código de Comercio, como un particular. Mi propuesta es que la aplicación de esa norma supone que se le aplica a toda forma de contratación, que es una de dos respuestas que hoy se manejan. Este foro demuestra una preocupación de la Cámara de Comercio por analizar las normas jurídicas que le aplican, por tratar de entender en qué contexto jurídico se mueve. Seguramente que el comercial lo conoce, el técnico lo conoce y el jurídico también, pero siempre existen normas que ofrecen ambigüedades, expiden nuevas disposiciones. Y lo que se trata de hacer con un foro de estos es reflexionar, pensar, cómo está leyendo el resto del país, el resto de la ciudad, la aplicación de esas disposiciones que la Cámara de Comercio aplica. ¡Gracias!